Música Mi vida ya en Chile, y en Chile baile una cueca Mi vida ya te esque, y antes que en tocar la riajana Mi vida ya te esque, y antes que en tocar la riajana Morena ya la calla, y al acabarse la cueca Morena se quebra, se quebraron las afajanas Mi vida ya en Chile, y en Chile baile una cueca Mi vida ya te esque, y antes que en Chile Mi vida yo no exauquene Yo no tengo en la raíz de mi vida de los culetes Yo no tengo en la raíz de mi vida de los culetes Yo no tengo en la raíz de mi vida de los culetes Siempre queda en la raíz de mi vida para que los culetes Siempre queda en la raíz de mi vida para que los culetes Así como llores, mi vida ya los culetes Yo no tengo en la raíz de mi vida de los culetes